¡Hola a todos! Espero que estén bien. Les voy a explicar rápidamente en qué consiste el video de hoy. Vamos a hablar, como dice el título, de sports, los deportes, ¿ok? The important thing here is, you have to remember which verb goes with which sport, en Spanish. Deben recordar qué verbo va con cada uno de los deportes, ¿ok? Solo es posible mencionar los deportes con un verbo en específico, ¿ya? No todos los verbos que tengo acá sirven para todos, así que es importante poner atención a la actividad. We have play. Play means jugar. Do, hacer. Go, ir. Recuerden anotar esto mismo, ya con sus significados, tal como yo se los acabo de decir. Play, jugar. Do, hacer. Go, ir. Y todo lo que vayamos viendo con sus oraciones, también deben registrarlo en el cuaderno. Y les vuelvo a recordar que al final del video está mi correo electrónico para que puedan sacar fotos del registro en sus cuadernos y enviarlo con fecha, nombre y curso a mi correo. De esa forma yo puedo registrar el avance de cada uno de ustedes y además puedo hacer envío de retroalimentación para que sepan en qué van bien y en qué pueden ir mal, ¿ok? Let's start. So we will answer this question. Vamos a responder esta pregunta con cada una de las imágenes. What sport is this? ¿Qué deporte es este? Pay attention and listen. Volleyball. Volleyball. So, you can play volleyball, go volleyball or do volleyball. What do you think? ¿Qué creen ustedes? ¿Quieres play volleyball, go volleyball or do volleyball? Play volleyball, ¿cierto? Jugar volleyball. Y ahora diría, ella juega volleyball. ¿Recuerden la regla de la S? Cuando tenemos tiempo verbal presente simple, que es lo que estuvimos viendo hasta las clases anteriores, En afirmación, si el sujeto, o sea, la persona que hace la acción, es si, she, o it, el, ella, o eso, debemos agregar una S al verbo. ¿Ya? Ella juega volleyball. Ella juega volleyball. So, what sport is this? Football. This is football. You play, go, or do football? You play, go, or do football. You play football. In this case, he plays football. ¿Por qué la S? La regla que les acabo de recordar. Si este sujeto es he, she, o it, se le agrega una S al verbo. Para hablar en presente simple. Estaríamos diciendo él juega football. Now, American football. American football. You play, go, or do American football? You play American football. He plays American football. Can you know the difference? You play American football. He plays American football. ¿Ya? Cuando digo you, no digo la S del verbo, porque el sujeto no corresponde. ¿Ok? Dice you. Si este es he, she, o it, la regla es. What sport is this? Basketball. This is basketball. And you, yes. You play basketball. He plays basketball. Handball. Handball. Ballon, mano. ¿Cierto? Handball. And, yes. You play handball too. He plays handball. Tennis. Tennis. Very similar to Spanish, but with double N. And, yes. You play tennis as well. She plays tennis. And, yes. Cycling. Here we have to stop. Think about this one. You play cycling. You go cycling. You do cycling. This time you go cycling. And, he goes cycling. Vas a hacer ciclismo o andar en bicicleta. ¿Ok? Como en el ejemplo que les dije recién, you, el verbo queda tal cual, ¿cierto? You go cycling. Pero, cuando el sujeto es he, she o if, debemos agregarle la S al verbo o cambiarlo completo según las excepciones que ya hemos visto. Recuerden que go cambia a goes, como está aquí. Do cambia a das, con E, S también. Have cambia a has. Pequeño recorratorio lo que ya hemos visto. Gymnastics. Gymnastics. You play, go, or do gymnastics. Cierto. Haces gimnasia, ¿cierto? He does gymnastics. You do gymnastics. Athletics. Athletics. Play, go, or do athletics. 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 You do athletics. Tú haces atletismo, ¿cierto? She does athletics. Él hace atletismo. Surfing. Surfing. Play, go, or do surfing. Tú vas a hacer surf. Él va a hacer surf. Diving. Diving. Remember, this is underwater. ¿Ok? Abajo del agua. You play, go, or do diving. You go diving. And look at this. They, ellos, they, go diving. Ellos van a bucear. Esta vez, no le agregamos la es a go, porque el sujeto es they. Si el sujeto fuera he, she, or it, deberíamos cambiarlo. ¿Ok? Swimming. Now we have swimming. Play, go, or do swimming. Nadar, ¿cierto? Go again. They, ellos, van a nadar. They go swimming. Si tuviéramos solo una persona, podríamos decir él. He goes swimming. Con la X. Now, here. Fishing. Fishing. Play, go, or do fishing. Una persona, ¿cierto? Él, he. Goes fishing. Él va a pescar. Go fishing, entonces. Now. Skating. Skating. This is the same as rollerblading. Lo mismo que rollerblade. ¿Ya? Patinar. You play, go, or do skating. You go skating. He goes skating. Ice hockey. Ice hockey. Play, go, or do. Play. Just as football. He plays ice hockey. You play ice hockey. Hockey. Skating. Skating. Play, go, or do skiing. You go skiing. He goes skiing. Climbing. Climbing rocks. Play, go, or do climbing. He goes climbing rocks. You go climbing rocks. Baseball. Yes, this is baseball. And you can play baseball. He plays baseball. Judo. Judo. Similar to karate. And you do judo. He does judo. They, they, ellos, do judo. Ellos hacen judo. Chess. Chess. I hear this. Yes. You can play chess. She plays chess. Recuerden la S. Si aquí tenemos he, she, or it, le debemos agregar la S al verbo. And that's all for today. Remember, here you have my email address. Acá tiene mi correo electrónico para que envíen sus registros. Okay. And I have for you a little tongue twister. Un trabalenguas. Repeat after me. I scream. You scream. We all scream for ice cream. You can find the translation in Google. Stay at home and take care. ¡Gracias!